Qué feliz se veía mi niña. Yo no... no puedo deshacerme de esas fotos. Las voy a poner en la habitación de Liliana y en toco sus demás cosas. Es muy difícil asimilar Viviana, tu vestido de novia es fantástico. Lo único que falta es hacerle unos ajustes y listo. Sí, mi vestido de novia es fantástico. Viviana, te ves hermosísima, hija. Ay, mamá. No, no vayas a llorar. Mirana, estoy feliz de que una de mis hijas está a punto de casarse. Mis hijas, mis tesoros. No, 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 no se acerque. No se acerque. Pero mi hija es alérgica al polen de las flores y a los frutos secos de cáscara como las nueces y las almendras. Si se las come, le viene una reacción muy grave llamada anafilaxia. Es una reacción súbita y de riesgo mortal. Lo siento. Entonces, ¿no vas a llevar ramo de flores el día de la boda? Sí, ese día sí, pero hoy se me olvidó tomarme una pastilla. Ay, hija. Pues qué bueno que me avisan porque les iba a invitar unos profiteroles de almendra con tropiezos de no moscada que están... Ay, mis favoritos. Ay, yo sí quiero. Mira, yo no soy alérgica a nada, así que yo sí me los puedo comer. No es necesario, gracias. Es la boda de tu hermana. Lo siento, pero... Mejor ni lo sé, no pasa nada. No, no se preocupe. Perdón. ¿Envidia? ¿Me tienes envidia? ¿Cómo dices eso? Viviana es broma. Digo, Alejandro es guapo y buen tipo, pero hasta ahí. Al contrario, me da mucho gusto que seas feliz. Tu mirada brilla llena de amor por él. Eres mi única hermana y siempre voy a estar para ti, aunque me tenga que hacerla fuerte. No te vas a quedar sola, hermanita. Te vas a quedar con mis papás. Aunque yo me vaya a vivir con Alex y ya no esté aquí, siempre juntas. Sí. Sí, preguntas. Mamá, estoy muy nervioso. La tiembla las pierde. ¿Cómo no, hijo? Si es el día de tu boda y uno se casa una sola vez por la iglesia con la persona a quien ama. Viviana es la mujer de tu vida. Viviana. Alejandro. Te la entrego. Hazla feliz. Si no la haces feliz, te la verás conmigo. Me esmeraré cada día de mi vida en hacerla feliz. Se lo prometo. Que seas muy feliz, hermanita. Padre. Viviana y yo estamos listos para unir nuestra vida ante Dios. Salud, mi amor. Salud. ¿Qué piensas nos marido y mujer? Te amo, Viviana. Te amo por siempre, para siempre. Salud. 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 ¿Está bien? ¿Qué quieres? ¿Amor? ¿Qué quieres? ¡Amor! ¡Viviana! 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 A ver... ¿Bueno? Señora Emma. Habla Miranda. Estoy afuera de la casa de Alejandro y no responde. Por favor, venga. Alejandro está pasando por un momento muy difícil y creo que no debemos dejarlo solo. Tengo miedo que pueda atentar contra su vida. Sí. Vino el fotógrafo a traer las fotos de la boda de Viviana y Alejandro. que feliz se veía mi niña. yo no... no puedo deshacerme de esas fotos. Las voy a poner en la habitación de Viviana y Alejandro con sus demás cosas. Es muy difícil asimilar su partida. Esa es la maldita alergia. Seguro por los nervios de la boda se le olvidó tomarse la medicina y... y el polen de las flores nos la mató. y el polen de las flores nos la mató como los hijos. No. No. ¡Y mi vida! Cuidado. Uy, cuidado. Por Dios, Alejandro. Lo rescatamos, papá. Estaba solo en su casa dejándose morir. Mi hijo no puede estar solo en la casa. Por favor, necesito que me ayuden. No quiero que se muera de depresión y dolor. Por favor, necesito que me ayuden. Ema, Ema no está sola. Alejandro no está solo. Somos familia. Sí, juntos vamos a cuidarlo. Se nos fue mi hija, pero no vamos a permitir que se nos vaya tan bien él. ¡Alejandro! 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 ¡Hijo, hijo! ¡Alejandro! ¡No vamos a dejar que te nos vayas! ¡No lo vamos a permitir! ¡Alex! ¡Alex, ¿dónde estás? ¡No! ¡No, Alex! ¿Qué haces aquí? No, solo quería ver las fotos. ¡Alex, no, no! ¡Te hace mucho daño estar aquí! Déjame tener una nada más. ¡No! ¡No, no! ¡Vámonos! Solo quiero... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Solo quiero... ¡Diga a mi mamá que cerremos este cuarto... ¡Alejandro! ¡Yah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.